Y yo le deseo lo mejor en la vida, aquí no, 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 simplemente hay maneras de hacer las cosas. Y también cada quien construye su show como lo quiera hacer. No fue fácil, no fue fácil para ella. Es un aprendizaje, a la vida se viene a aprender. No es que esté hablando mal, es como, como son. Te voy a decir que soy muy controlador. Pepe Aguilar se encuentra muy molesto, ya que al parecer su sobrina y su hermano lanzaron una nueva canción que se espera que sea más popular que la música creada por él y su hija Ángela Aguilar. Majo y su padre Toño Aguilar Jr. decidieron grabar esta canción emblemática de su abuelo, Don Antonio Aguilar, titulada, Puño de Tierra, para conmemorar el cumpleaños número 29 de su papá y por el Día del Padre. Ella pretendió regalar esa interpretación a su padre Antonio Aguilar Jr. y lo hizo, pero con algunas restricciones que impuso su tío, y es que el menor de los hijos de Don Toño está celoso de su sobrina. Además hay quienes afirman que Majo está compitiendo directamente con Ángela Aguilar y que la está superando de manera impresionante. Aunque también era un homenaje al abuelo, tristemente en el video no pudieron hacer alusión al fundador de la dinastía Aguilar, debido a que su tío no lo quiso, por lo que se aclaró que quien canta la canción es Antonio Aguilar hijo, aunque se rumorea que Pepe Aguilar está muy molesto y no está satisfecho con la situación. Pepe Aguilar es consciente de que Majo Aguilar, quien también es la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, representa una competencia fuerte y directa para su hija. Majo siempre deseó grabar la canción, Puño de Tierra, junto a su padre, pero Pepe Aguilar siempre puso obstáculos en el camino, pero hasta que Majo no le importó nada y terminó grabándolo sin el consentimiento de su tío, pero sí con sus reglas. No es la primera ocasión que eso pasa pues Majo ya había desafiado la voluntad del tío rico de la familia, la primera vez fue cuando reveló que quería ser cantante de música ranchera, lo cual le cerró las puertas del espectáculo Jaripeo sin fronteras. Cabe recordar otro contratiempo de Majo fue cuando decidió cantar el tema Mi Destino fue Quererte, un temazo increíble y muy emblemático de Flor Silvestre, María José, Majo, quien en su momento fue impulsada a ser cantante por la misma abuela para que incursionara en el mundo de la música, y por supuesto aseguró que ella las apoyaba en todo. Pues al parecer la abuela sí la apoyó pero el tío no, incluso Pepe le cerró las puertas del espectáculo Jaripeo sin fronteras, un show que les heredó a sus dos hijos pero es el menor de ellos quien parece mandar ya que todos los permisos y derechos le pertenecen. Y por ende Pepe no quiere que Majo esté en el show, porque sabe que le haría muchísima sombra a su hija y por supuesto no va a permitir que alguien le haga eso a su princesita. Aunque su hija Ángela ha tenido colaboraciones con distintos cantantes nunca ha grabado con Majo, la única vez que se les vio juntos a los tres primos cantantes que según son la nueva generación de los Aguilar, fue en el 2015 cuando grabaron el sencillo Lo Busqué de la autoría de Ana Bárbara. Aunque la familia Aguilar ha intentado negar los rumores de conflictos, es evidente que las diferencias y rivalidades entre ellos existen. Como muestra a un botón, Pepe tiene contratiempo hasta con su familia para que nadie le quite la atención a su hija, él quiere la herencia que dejaron sus padres para el sol, es por ello que sigue frenando la carrera artística de Majo quien ha sido la rebelde de la familia, al imponerse los deseos del gandalla de su tío. No he tenido una invitación, cada quien construye su show como lo quiera hacer. Si te metes a bailar flamenco tienes que saber mover el abanico. A mi tío se le hizo como lo más conveniente yo creo. Pues le afectó más a ella. A mí qué. Y bueno, esa restricción autoimpuesta. Que se respete ella, que se respete a sí misma. Y no quiero que piensen que lo hago porque toda mi familia lo hace. La familia Aguilar parece que le encanta vivir en medio de los reflectores, pues esta vez se dio a conocer que Pepe Aguilar decidió hacer a un lado a su sobrina, hija de su hermano, Antonio Aguilar, la talentosa Majo Aguilar del famoso show Jaripeo Sin Fronteras. Fue durante un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, que Majo reveló cómo fue que quedó fuera de este show en donde no solo participan su tío Pepe Aguilar y su papá, Antonio Aguilar Jr. Pues también son parte de él sus primos hijos de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar. Decisión que a ella solo le quedó acatar, pues al parecer no le preguntaron. Majo Aguilar recientemente reveló que su tío es el que toma las decisiones sobre quién puede o no participar en los eventos de Jaripeo Sin Fronteras. Y es que lamentablemente, la hija de Antonio Aguilar Jr., no podrá participar debido a que Pepe no quiere que su presencia opaque el éxito de su hija Ángela Aguilar, quien ha tenido un gran reconocimiento en su carrera. Aunque Majo ha estado progresando en su propia trayectoria, Pepe Aguilar desea proteger a Ángela y no quiere que su sobrina ande pisoteando a su pequeña por lo tanto no le permitió a Majo estar en Jaripeo Sin Fronteras. Además Majo reveló que ella viaja en vuelos comerciales, a diferencia de su familia que posee un jet privado. Aunque la joven cantante aseguró que nunca hablará mal de su familia, señaló que el Jaripeo Sin Fronteras es ahora un negocio dirigido por Pepe Aguilar, y es quien tiene la última palabra. Algunas personas han comenzado a comentar que Pepe está sobreprotegiendo a Ángela, además cabe recordar que recientemente se difundieron fotografías en diversos medios de comunicación que mostraban a Ángela en su primer romance con un compositor mexicano, y Pepe salió a defender a su hija en ese momento. Lo cierto es que, aunque no participa en este show al que Pepe le ha metido mucha producción, y no ha tenido los llenos esperados. A Majo le está yendo de maravilla por separado, pues diversos artistas no dejan de invitarla a ser parte de su show. Como pasó recientemente con Ana Bárbara, con quien cantó en su concierto y dejaron enamorados a sus fans, quienes aclamaban una colaboración muy pronto. Además de que Majo se ha ganado el cariño del público, y a la vez ser la consentida de los Aguilar, pues no se la pasa en escándalos y mucho menos presumiendo sus lujos como lo hace su prima Ángela. Así como comentarios poco acertados como el que es mitad argentina, cuando su carrera la ha hecho gracias a la herencia de sus abuelos y cantando música mexicana. Mientras que Majo no ha renegado de sus raíces aztecas, al contrario, ha reinventado el traje charro de la mujer, pues lo ha usado en múltiples colores que encantan a sus fans y los porta con orgullo, dándole un toque único a su estilo y diferenciándose de toda su polémica familia. Con la excusa de que su hija todavía es una bebé y necesita a un adulto que maneje su vida, pero sobre todo sus ganancias. Parece que Pepe Aguilar ya está utilizando el patrimonio que está haciendo su querida hija Ángela Aguilar, para según él, hacerlo crecer. Así en un futuro Ángela podrá disfrutar de mayores beneficios. Probablemente el cantante piensa que su hija todavía es una niña pequeña, a pesar de que ya cumplió 18 años. La pequeña de los Aguilar ya logró acumular una enorme fortuna, la cual incluso sobrepasa la de su padre. Como era de esperarse, Pepe Aguilar ya se aprovechó de ese dinerito, para poder cuidarlo de la mejor manera. De acuerdo con Celebrity Network, la fortuna de Pepe Aguilar va más allá de los 10 millones de dólares. En esta misma página podemos leer que la fortuna de Ángela Aguilar sobrepasa los 20 millones de dólares. Esto en una mini corta carrera, que prácticamente acaba de empezar. Por todo el internet se dio a conocer que Pepe Aguilar recientemente adquirió una super mansión, ubicada en una zona super Piper is Nice en Texas, Estados Unidos. El cantante de 53 años de edad compró esta espectacular mansión, desembolsando poco más de 3 millones de dólares. Esta residencia no le pide nada a la tremenda mansión que tienen los Aguilar, en Hidden Hills, California. Y es que por si no lo sabías, Pepe Aguilar es vecino de Kim Kardashian, y muchísimas celebridades más. Gracias a varias imágenes que ya están circulando por todo el internet, podemos conocer por dentro la nueva casa de Pepe Aguilar. Esta casa está construida, con 5 recámaras, 4 baños completos, y 2 medios baños. La casa fue construida en 1999, y tiene una enorme cocina, vestíbulo, comedor, sala principal, sala de estar, oficinas, cuarto de lavado, garage, y muchas amenidades más. La recámara principal, donde seguramente estará durmiendo Pepe Aguilar, tiene un gran vestidor, sala de estar, y por supuesto, un muy espacioso baño. En el exterior podemos apreciar que esta mansión tiene, áreas verdes con fuente, piscina, área de spa, jacuzzi, casa de huéspedes, hoguera, caballerizas, y muchas cosas más. Muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿qué comparas? La casa de Texas costó 3 millones de dólares, mientras que la de Los Ángeles costó más de 40 millones. Lo cierto es que muchos afirman que a Pepe ya se le subió la fama, que por esto mismo, está obteniendo muchas propiedades a lo largo del mundo, porque ahora quieren que lo reconozcan como un exitoso empresario, y no solamente como un gran cantante. Y pues ahorita que Ángela está ganando bastantes billetes verdes, pues ¿por qué no sacar uno que otro, para invertirlo por ahora? Y que ella después aproveche. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.